Y ahora te mostramos este Ford Focus Sedan SE Modelo 2015 en color plata estelar metálico. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM y CD con lector de MP3, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, faros de niebla y rines de aluminio. Llévate este Focus por el increíble precio de $188,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete. ¡Te esperamos!